Este problema es una constante cada que llueve en el centro de Tuxtla Gutiérrez. El agua pluvial queda estancada en las calles de esta zona de la capital chiapaneca. Sí se emposa mucho el agua, por ejemplo cuando va mucha gente ya ve que transcurre mucha gente, se tiene que pasar acá, a veces cuando hay puestos acá de ropa, tienen que pasar sí o sí por la orilla, entonces ahí sí ya salpica el agua. Y como es agua sucia, pues mucha gente se queja, a veces gritan, le gritan a los carros, pero pues es el agua. El problema responde como consecuencia de los trabajos realizados del proyecto que vive el centro, el cual se realizó durante la administración del expresidente municipal Yacir Vázquez, en el cual se invirtieron más de 200 millones de pesos. Anteriormente cuando ponían sus puestos ahí, dice que ellos tenían que barrer el agua para que no les perjudicara. Porque su producto se manchaba o así, pero a las personas que se ponen a orilla o ahí en la banqueta sí, pero es por la calle, creo que es por el desnivel de la calle. Y porque hay un drenaje creo que se llama, también eso afecta. Comerciantes y transeúntes del centro de Tuxtla Gutiérrez son quienes continúan resintiendo los estragos de este proyecto, ya que cada que llueve, esta zona queda convertida en pozas. Sí, más que nada por la gente que pasa, o sea, porque es un lugar transcurrido. Si no fuera un lugar transcurrido yo creo que no afectaría en nada. Sí, y estamos en pleno centro. No solo son las pozas de agua que se ocasionan en la temporada de lluvias, actualmente se pueden observar banquetas en mal estado, instalaciones eléctricas inadecuadas, calles reducidas, fugas de drenaje, entre otros problemas ocasionados de las deficiencias de este proyecto. A 10 años de la obra denominada Que vive el centro, la cual marcó la vida y carrera política de este expresidente municipal, esta sigue afectando a los comerciantes quienes esperan que en alguna administración den solución a este encharcamiento de agua. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. Gracias.